hola muy buenas a todos nada deciros que bueno que la verdad que estamos súper contentos de el resultado del primer vídeo estamos ya rozando las mil visualizaciones con lo cual nada daros las gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena para que esto salga adelante y comentaros que estamos ya muy cerquita del final de la campaña de crowdfunding nos quedan 12 días y bueno animaros a ver si puede ser que consigamos todas nuestras metas estamos un poquito lejos todavía o sea que aún nos queda para poderlo conseguir todo y poder llegar a tener llevarlo a cabo en lo que es el cd no así que nada no me enrollo mucho en este vídeo y deciros que esto es que os animamos a que deis un último empujoncito y a ver si puede ser que consigamos todos todos los retos que nos hemos puesto así que nada muchas gracias un saludo y seguimos 12 días no queda estamos ya